¿Cómo me va a agradecer? ¿Cómo me va a agradecer? Las voces de millones de ángeles No podrían expresar mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Se lo devoto a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Con su sangre me ha lavado Con su poder me ha transformado A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Quiero entregarme mi vida a Él Y seré agradecido conmigo A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí 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 Amén 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 Amén